¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy 7 Rebirth con su buen amigo Peter que aunque me he tardado un poquito, aquí está la idea que les había prometido para tener los mejores métodos que existen en este juego de farmeo de experiencia de materias te recuerdo que las materias son una de las cosas más importantes del juego quizás si vas en tus primeros capítulos no estás viendo la dimensión de lo importante que son estas pero como vayas avanzando verás lo importante que son y como el tenerlas semi perfectas que sería digamos que si puedes subirla del 1 al 5 de nivel que las tengas en un nivel 4 o que de plano las tengas perfectas te van a ayudar bastante con los desafíos más pesados del juego que tiene Charlie para ti así como para que el juego en modalidad difícil se te haga muy pero muy sencillo gracias a que tienes estas materias perfectas dicho lo anterior lamentablemente los tres métodos que te voy a mostrar son métodos que requieren del endgame del juego porque vamos a utilizar la dificultad difícil para cualquiera de ellos sin embargo si te puedo dar algunos consejos si es que estás empezando en el juego así que no necesitas agarrarlo y de todas maneras en la descripción del video puedes ver el momento en que tomo cada uno de estos consejos que te voy a dar es por ello que lo primero que tienes que saber es que vas a conseguir experiencia por cada materia que tengas equipada en el juego déjame explicarte digamos por un momento que te enfrentas a un equipo de enemigos que al final del día cada uno te da dos puntitos de experiencia en lo que es materia y al final fueron seis puntos de experiencia pues esos seis puntos de experiencia te los van a estar dando en cada materia que tengas equipada con cada uno de los personajes esto lo vuelve en un múltiplo que de repente dices oye un momento si tenía equipada entre todos unas 14 materias ya esos seis puntos pues se van 96 puntos de experiencia por todo lo que se pudo recolectar entre todas esas materias esto es muy importante porque también te recuerdo que esta experiencia se obtiene aunque no estén en el campo de batalla esto quiere decir que si tienes a tres peleando y los otros tres están solo viendo aún así esos tres se van a llevar experiencia la única forma en que el equipo que está afuera no se va a llevar experiencia es a través de dos formas la primera muchas veces a través de la historia principal va a haber algunos momentos en donde se dividirán en diferentes equipos entonces en ese momento solo los que estés ahí en ese momento jugando son los que se vayan a llevar la experiencia y de igual forma cuando estás en los desafíos de Shanley si eliges a una persona si eliges a dos si eliges a los tres pues bueno los que elijas los que estén haciendo ese desafío son los que se van a llevar la experiencia pero los que están fuera no se van a llevar nada así pues lo mejor que puedes hacer todo el tiempo es siempre 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 estar equipando materias encontrar equipamiento que te pueda ayudar a tener más espacio de materias y estar equipándolas absolutamente todo el tiempo esto te va a ayudar bastante para que luego con los métodos que tengamos en el endgame pues no lo tengas que hacer durante bastantes horas y que puedas acortar un poco ese farmeo que insisto vas a estar ahí unas 8 o 10 horas por lo mínimo así pues también tenemos una gran materia que se llama materia de pH al menos así es como viene en español de latinoamérica la cual nos da un aumento del 100% de materia esto quiere decir que si nos se van a dar 6 puntos vamos a recibir 12 y esto también nos puede ayudar bastante a subir muy rápido de nivel algunas materias para que esta materia funcione tienes que linkearla como te estoy mostrando aquí con cualquiera de los equipamientos que ya tengas en donde se empiecen a combinar pues bueno ahí justamente es donde necesitas ponerlo y con eso será suficiente para que la otra materia se lleve esa bonificación de experiencia la primera vez que vas a conseguir esta materia será justamente en el capítulo número 3 va a ser de los primeros ítems que puedes conseguir pero de todas maneras aquí te estoy mostrando perfectamente donde es que se consigue para que si puedas sacarle el mayor provecho y que estés revisando constantemente que materias te interesaría tenerlas al tope lo antes posible dicho lo anterior ahora si nos pasaremos a esos métodos que de seguro por eso le diste click a este video pero antes no se te tiene que olvidar que todos estos métodos que estoy mencionando se hacen en la dificultad difícil una vez que hayas acabado el juego te permitirán acceder a cualquier punto dentro del juego que tú quieras volver a repetir cualquier capítulo y aquí tú puedes decidir si quieres que se vuelvan a resetear las misiones o no para este primer método si vamos a resetear la misión porque lo vamos a hacer de las misiones del capítulo número 11 nada más que en el capítulo número 11 esta se activa hasta el final del capítulo número 11 por eso es mejor que actives el nivel 12 y que pongas que quieres volver a repetir las misiones secundarias para que así puedas hacer esta que te voy a mostrar a continuación y no te preocupes esto no las va a resetear para siempre no tienes que volverlas a hacer si ya tenías 30 de 36 pues bueno simplemente esto es para este método y después la vas a volver a obtener sin ningún problema cuando vuelvas a meterte a algún otro capítulo y te pregunte si quieres tener con tus misiones ya acabadas así que por ese lado tranquilízate una vez hecho esto vamos a hacer la misión secundaria que encontramos en nivel de mi ángel de pelaje blanco el cual es de unos gatitos esta misión también te puede servir para farmear experiencia y llegar en solo 5 minutos a nivel 70 y ya expliqué cómo funciona más a detalle en su video acá nada más voy a recalcar que cuando estés peleando contra las abejas mientras que no mates a la abeja reina puedes estar mate y mate y mate y mate y mate y mate todas las abejas que puedas y con eso vas a estar ganando de 5 a 6 puntos de experiencia por cada abeja si estás jugando en difícil lo puedes hacer en fácil pero también la abeja reina es mucho más fácil de matarla entonces ahí pues tú decidirás si lo quieres hacer de una forma u otra pero el consejo es mejor hacerlo en esa dificultad para poder tener más experiencia y ahí todos absolutamente se van a estar llevando ex en ese momento así que te recomiendo mucho este método bien el siguiente método que te voy a mostrar la verdad es que te lo recomiendo específicamente si planeas subir una sola materia esto es porque hay materias que son extremadamente fáciles de subir que son prácticamente todas las verdes las amarillas y las moradas tienen cierto nivel de dificultad pero la gran mayoría de las azules te pide una cantidad completamente insana pero insana de experiencia para poder subirlos así que si estás buscando ya solo estar subiendo una materia en específico entonces este es el método con el cual vas a poder sacarle el mayor provecho para esto nos iremos justamente a Wallshauser en donde está el Coliseo y justamente aquí vamos a meternos a hacer esta misión que te estoy mostrando acá antes que nada te vas a equipar el amuleto de este brazalete Chocobo el cual es un brazalete que conseguimos dentro de la misión secundaria de secretos esotéricos de los ancianos el cual también es la otra misión secundaria que está en el capítulo número 11 cuando ganamos la carrera de Chocobo contra el anciano se nos premia con dicho brazalete y este brazalete aunque solo tiene dos espacios ahí vamos a poder conseguir el triple de experiencia que se puede conseguir cuando estemos haciendo este método lo cual es una barbaridad si esto lo combinamos con la materia que ya te había mostrado hace un momento de que se multiplique el pH estamos hablando que vas a tener un por 6 de la experiencia que vas a conseguir para esa materia en específico la cual más o menos van a ser unos 240 puntos en 20 segundos para esa materia únicamente pero estamos hablando que en aproximadamente un minuto con 20 segundos estás generando mil puntos de experiencia lo cual cuando te des cuenta de los procesos es una completa locura y yo creo que te puede venir bien si solo estás buscando subir materias específicas ya por último nos iremos a un método que para mí es mucho más divertido que el anterior el cual nos sirve para poder estar farmeando todas las materias con todo nuestro equipo entonces aquí puedes ponerles materias así de las que quieras porque solo vamos a estar utilizando un personaje solo ese personaje va a estar utilizando esta build que te estoy mostrando todos los demás equipalos en serio con lo que necesites azules amarillas moradas lo que tú creas que sea conveniente es lo que vas a poner aquí de aquí en fuera vamos a utilizar justamente estas materias que te estoy mostrando porque con estas materias vamos a hacer un daño de hasta 9999 y lo vamos a castear en tan solo unos cuantos segundos gracias a la materia de ataque preventivo que si ya la tienes al máximo nos permite tener una barra de BTS y combinándola con la capa de Chocobo que esa se consigue también en las carreras de Chocobo justamente después de haber hecho la misión de secretos esotéricos de los ancianos se te desbloqueará la misión secundaria de la copa dorada de los Chocobos entonces ahí podrías conseguir esta capa te recuerdo que tengo la guía completa en el canal de todas las carreras de los Chocobos por si estás atorado en alguna si te puedo dar unos consejos ahí están y ya con esta capa siempre vamos a empezar el combate con dos barras de BTS lo cual hará que instantáneamente podamos castear el hechizo de Ice al máximo nivel una vez hecho esto como te estoy mostrando aquí nos encontramos en la región de Gongaga y justamente en este lugar vamos a seguir este pequeño camino que es una completa tontería porque solo son una secuencia de tres enemigos entonces cuando ves por aquí pues bueno primero matamos a estos pequeñines que están por acá y con justamente esto pues los matamos casi instantáneamente si te estás fijando que estoy haciendo el casteo de hechizo casi instantáneamente se debe a la materia que me permite castear hechizos instantáneamente la cual ya les enseñé como conseguirla y que ya está en el canal ese video por si te interesa y por eso esto lo hago en un instante como puedes ver en este camino una vez que mato a los tres enemigos aquí tienes dos opciones opción número uno es que cuando llegues al tercer enemigo en ese momento tú pongas que quieres resetear la pelea al hacer esto cuando derrotes a este enemigo te vuelves a dar la vuelta por completo en inversa de lo que acabamos de hacer en este momento y los otros dos enemigos van a haber respawneado entonces los puedes matar te vas hacia el otro y con el otro que fue con el primero que empezamos en este método pones resetear la batalla eso va a hacer que respawneen los otros dos y así te vas para estar matando en este ciclo por si en algún momento matas a todos y dices oye Peter es que se me olvidó y que tenía que resetear y se me fue el dedo porque como hago esto cíclicamente de repente pues se me fueron las cabras lo que puedes hacer aquí es simplemente alejarte un poquito de cualquiera de las dos batallas ya sea de la que empezaste del lado izquierdo o del derecho cualquiera de las dos listo no tienes que alejarte mucho pones guardar partida y luego en ese archivo que acabas de guardar pones cargar partida y con eso también van a respawnear otra vez los tres enemigos y sigues repitiendo el ciclo como aquí estaremos recibiendo materia por todos los espacios que tenemos en nuestro inventario y demás estamos hablando que se pueden conseguir alrededor de 11 mil de experiencia entre todas todas las materias dentro de una hora lo cual para insisto materias verdes vas a ver como vas a en 20 minutos 30 minutos tenerlas perfectas y después de eso pues tendrás que enfocarte en las otras materias que ya son las más pesaditas y con esto acabo este video espero haberte ayudado que si cualquiera de estos métodos te gustó te sirve más que otro por favor lo dejes aquí en la caja de comentarios y que me digas si tú conocías otro además de estos que yo te estoy mostrando aquí gracias por haber llegado hasta el final del video espero que si el video te ayudó mira tu like me ayuda mucho para que más personas encuentren mi contenido te recuerdo que tengo más de 90 videos de Final Fantasy 7 Rebirth para ayudarte a platinarlo guía de absolutamente todos los coleccionables del juego guías de todas las misiones secundarias del juego guías de builds guías de los minijuegos para que puedas pasarlos con la mágica dificultad y todo eso lo puedes encontrar aquí nuevamente muchas gracias y yo te estaré viendo en mi siguiente video de Final Fantasy o cualquier otro que tenga en el canal para ti gracias y hasta la próxima bye bye